JOSEMIR Bueno, Josemir, un buen primer tiempo, pero finalmente la victoria quedó para el local, para Guada. ¿Se sintió la presión del público o por qué se le terminó quedando? No sé, para Guada sabíamos que iba a ser un equipo difícil, ya que están en casa y tienen toda la isla a su lado. Y realmente fue muy difícil jugar aquí. Y tuvimos un buen tiempo, nos supimos jugar bien, nos estaban callando las pelotas. Al final ellos se supieron cómo cerrar el juego y ganaron el partido de una manera muy difícil. Allí metieron esa canasta a tres que en realidad si hubiéramos fallado, hubiéramos podido preguntar. Ellos no hubieran dado falta, quizás hubiéramos ganado el partido, pero no sé de esa manera y ellos quedaron con la victoria. Y no queda más nada que seguir trabajando y regresar a la presión para la Liga de NRV. ¿Qué le faltó a Bauru para quedarse con esta victoria hoy? Bueno, creo que más focus al final del juego. Tuvimos oportunidad y también tuvieron una llamada de la parte de los árbitros a favor de ellos. Y bueno, ganaron el juego y lo siento genial. Y bueno, me siento satisfecho con lo que hicimos. Y no nos quedamos antes de trabajar y regresar porque el equipo tiene para el final de la jornada y tiene que seguir trabajando. ¿En cuanto al arbitraje, influyó? ¿Se vio en el final algunos fallos medio dudosos? ¿Incluyó eso o...? Bueno, todo eso es parte del juego y ahí quizás no hubiera facilitado a nosotros y hubiéramos ganado el partido. Pero quedó en manos de ellos y ellos supieron cómo ganar el juego. Al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!